Te voy a compartir los mejores tips para empezar a tener una reproducción de suculentas por hoja y que no vayas a perder el tiempo en esta propagación, ya que algunas veces nosotros fallamos en cosas que tenemos en casa y que podemos utilizar para propagar este tipo de hojas, por ejemplo tengo esta de huevos o esta de cartón también que es de huevos y solamente vas a tener en cuenta el abono o tierra para semillero, para este tipo de plantas, para cualquier semillero que tú tengas vas a empezar a llenarle todos los huequitos y te voy a contar por qué me encanta hacerlo en esta bandejita de huevos. Resulta que esta bandejita de huevos le empieza a guardar la humedad a todas estas hojitas. Recuerden que estas suculentas no les gusta estar encharcadas, pero sí les gusta la humedad. Bueno, yo normalmente le pongo cierta cantidad de tierra, lleno todos los huequitos de esta manera, voy llenando, llenando, llenando hasta acabar todos estos orificios que tiene la bandeja de los huevitos. La tierra debe tener abono, si es tierra para semillero no le vas a poner abono. Y aquí ya empezamos a terminar toda nuestra bandeja de huevos, no dejamos ningún hoyito sin rellenar. ¿Por qué? Porque todos estos hoyitos que tenemos acá son muy importantes para nuestras plantas y nos ayuda también como a distribuirlas. Aquí, por ejemplo, ya la tengo de esta manera y acá tú te vas guiando por los orificios que esta tiene. Acá tiene hoyitos y acá lo vas limpiando, vas dejando de esta manera hasta que te quede de manera uniforme. Aquí vas a utilizar cualquier enraizante, puede ser la canela o enraizante ese que venden en las tiendas. Acá lo vamos a estar protegiendo todas nuestras plantas, nuestras hojas, nuestros próximos bebés de esta manera. Cuando ya tenemos listo, todo ya protegido, vamos a coger agua oxigenada y le colocamos en un envase. Este es otro truco que te voy a compartir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cogemos nuestras plantas, nuestras hojas y las colocamos de una y hay algunas que vienen de pronto con algún animalito, se van a empezar a desarrollar dentro de la maceta y cuando nos damos cuenta entonces aparecen las hojas mordidas o simplemente aparece con un hoyito y no van a salir nuestras plantas. Entonces aquí ya tenemos todo listo, vamos a empezar a traer nuestras hojas. Ya tenemos listo nuestra agua oxigenada, ahora vamos a elegir nuestras plantas. Bueno, aquí en la parte de abajo o de la mitad vamos a empezar a sacar las hojas. Las hojas tienen que ser enteras, como están acá. Estas están un poquito rajadas porque le ha dado el sol y acá vamos a quitar algunas. Estas a veces se desgranan solas y listo. Te estarás preguntando, ¿pero para qué es el agua oxigenada? Bueno, aquí voy untando de esta manera, voy ubicando la hoja acá también y así vamos haciendo con todas las hojitas. Bueno, tú te preguntarás, pero si son hojas pequeñitas, ¿cómo lo hago? Ya te voy a explicar cuando lo hago con hojas pequeñitas. Bueno, aquí puedes colocar una en cada cubículo. ¿Por qué? Porque a veces estas se enredan y, por ejemplo, tú no quieres empezar a tener dos plantas en una sola sino de hojita. Acá, por ejemplo, puedes colocarlas así de esta manera, pero si las quieres más separadas, las puedes colocar a más distancia. Hay algunas que son más gorditas que las otras y las vas dejando de esta manera. Bueno, aquí, por ejemplo, te voy a compartir algo que me ha pasado con esta y es que yo le he estado quitando hojas de este lado y no te imaginas, le han empezado a salir una cantidad de hijos donde le quité las hojas. Me acabo de quitar esta, le voy a quitar unas dos o de pronto unas tres para empezar a reproducir más nuestras plantas. Acá yo la coloco de esta manera, le pongo agua oxigenada y la voy colocando así. Como te había compartido, de las hojitas pequeñitas, que a veces es como muy engorroso estarlas colocando dentro del agua oxigenada, entonces, ¿qué hago? Las coloco de esta manera, las voy desgranando una a una de la parte de acá y también le comparto que cuando nosotros las desgranamos de este lado, él empieza a tener más hijuelos por ese lado. Entonces, es una forma de empezar a tener una planta con más esquejes hacia los lados y ya la tengo ahí. Cuando ya tengo ahí, entonces, tengo la posibilidad de empezar a mezclar con este dedito de niño. Voy colocando de este lado. Esta se desgrana con mucha facilidad, entonces uno puede coger varias hojitas al mismo tiempo y cuando ya las tiene acá, entonces las extiende un poquito y nos vayan quedando separadas de esta manera. Aquí, por ejemplo, en esta sección podemos colocar más de estas hojitas, de las hojas de dedito de niño o de payaso y aquí podemos desgranar otras hojitas de este sedumburrito de la parte de arriba para empezar a dejar como esta parte cubierta. Bueno, el agua oxigenada yo se la aplico de esta manera, cojo mi spray, le coloco el agua oxigenada, así y así voy dejando todas nuestras plantas, todas nuestras hojas que vamos a propagar hoy en este vivero que te estoy compartiendo. Bueno, hay otra forma de empezarlo a hacer y es la siguiente. Podemos coger una vasija, también con nuestra tierra abonada, le colocamos nuestra canela aquí, y vamos a colocar un poco llenita, y aquí en esta partecita de encima no la llenamos tanto, sino la dejamos como así, como para darle como una aplastadilla. Bueno, ¿qué sucede acá? Acá vamos a terminar de quitarle todas estas hojas que tiene en la parte de abajo, ella ya tiene una roseta, y yo les comparto que miren, cada vez que uno empiece a quitarle estas hojas de acá, ella también empieza a tener más cijuelos por todas partes, miren, aquí ya se va propagando de esta manera. Bueno, aquí le colocamos el agua oxigenada y empezamos a colocarlas distanciadas, ¿por qué? Porque esta empieza a tener unas rosetas que son gruesas, y cuando las dejamos muy juntas, entonces estas se encuentran entre sí, y no tienen un desarrollo muy bonito como el que queremos nosotros, para que estas se empiecen a desarrollar. Cuando ya tenemos nuestras hojitas de una planta madura, ¿por qué les comparto esto? Porque esta planta tiene más o menos 3, 4 años. Cuando tenemos estas plantas que son bebecitas, y las reproducimos, ellas echan raíces, pero no vuelven a salir rosetas, simplemente la raíz. Entonces ya la tenemos acá, ya tiene agua oxigenada, les voy a compartir algo que sucede con esto cuando las empezamos a tener ya en este recipiente. En esta parte es donde nosotros más fallamos, en el riego. Las vamos a dejar aquí hasta que estas empiecen a tener raíces. Van a empezar a tener un puntico, así como este, con una cantidad de raíces, como rosadita, y aquí ya es hora de empezarla a regar. Ya la tienes acá, ya todas se están empezando a abrir de esta manera. Empiezas con un atomizador cada tercer, cuarto día, empiezas a mantenerlas ligeramente hidratadas de esta manera. Hay otra forma de reproducirlas a manera de invernadero que ya te la voy a compartir. Esta es la forma más divertida que yo he hecho para empezar a reproducir mis suculentas. Y aquí cuando ella empieza a tener las raíces es que yo empiezo a mantenerlas hidratadas de esta manera. Hay algunas que crecen un poco más rápido que las otras. Por ejemplo, acá yo coloqué de muchas variedades y acá, por ejemplo, este es el puntico del que yo les hablo, que empieza a ponerse como rosadito. Y aquí, por ejemplo, esta que tengo acá, que es un dedito de burrito, de cola de borrego, empieza a salir de esta manera y es una manera muy tierna de empezar a reproducir estas plantas por hoja. Bueno, ¿qué sucede cuando yo la tengo de manera de invernadero? Aquí hay que proporcionarle todo esto cada tercer, cada cuarto día. Pero cuando ya empiezan a salir las hojitas, de esta manera las vamos a llevar a un lugar iluminado como ella. Los sacamos a un lugar iluminado ya cuando empieza a tener todos estos brotes acá. Otra parte en la que nosotros empezamos a fallar es en el abono. Cuando ya empiezan a salir los brotes vamos a conseguir abono humus, lo colocamos en nuestro atomizador y empezamos a aplicarle a manera. Y aquí ya empiezan a crecer estos brotes. Entonces, miren, tú ya empiezas a ver todos estos brotes, las raíces. Ya tienen todas estas que están empezando a tener la roseta. Van a empezar a crecer de una manera bonita. ¿Por qué? Porque van a empezar a tener iluminación. Cuando tú dejas todos estos brotes a manera de semisombra, entonces estos se empiezan a estirar de esta manera y tampoco van a conservar el color. Esta otra maceta que tengo acá, huevos, que tengo ya la bandeja de reproducción, yo la tengo hace más o menos 30 días. Y aquí ellas ya han empezado a tener sus raíces. Miren, tienen una raíz muy bonita. Y hay algunas que ya tienen más largo la roseta. Y por eso es importante empezarlas a sacar al sol o a un sitio bastante iluminado. ¿Por qué? Porque si no se nos empiezan a quedar muy largas. Y con esto vamos a empezar a tener muchas suculentas de manera grata. Te voy a compartir otro truco que tengo para empezar a tener una planta bonita. La voy a compartir de esta manera. Le colocamos el abono, nuestra tierra para semillero. O por ejemplo, hay unas que se reproducen más rápido y estas son los sedum. Estos sedum son muy rapidísimos de crecer. Y lo mejor es que cuando tú tienes una planta de sedum, le puedes reproducir varias veces. Entonces, no necesita, digamos, la espera. Tanto porque este sí crece un poco más rápido. Bueno, acá le colocamos nuestra canela para empezar a proteger nuestra tierra. Y acá te voy a compartir este. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que me han comentado que con este sedum no tienen mucho éxito. Que a veces este empieza a nacer y se llena de cochinilla. Y acá te voy a compartir este truco. Vamos a coger todas estas hojitas de la parte de abajo. Y acá las vamos a colocar esparcidas, lejitos. Te voy a compartir. Porque al crecer esta planta empieza a llenarse mucho. Y entonces aquí no va a empezar a poder respirar. Bueno, te voy a compartir algo y a veces estas lombrices que tenemos aquí. Te voy a mostrar, es una lombriz pequeñita. Estas lombrices no hacen daño. Significa que la tierra está muy abonada. Las lombrices no tienen dientes. Ellas se van alimentando de todo lo que se va descomponiendo en el abono. Ya nos ayudan con este proceso. Y acá no hay ningún problema. Simplemente la dejamos allí y ella nos va a ayudar con el abono. Cuando ya han pasado varios días, esta empieza a brotar. Y se va convirtiendo en una planta como esta más o menos en dos o tres meses. Nosotros ya tenemos una planta como esta. Si la tienes en un sitio muy iluminado. Yo les comparto que este, si lo puedes llevar directamente a un sitio bastante iluminado. Porque es la planta que más rápido crece. Entonces allí, este te va a empezar a crecer de una manera muy bonita. Bueno, toda esta planta que tú ves acá. Se le han ido cayendo estos esquejes. Se le han ido cayendo hojitas. Y en la planta se va llenando más. Miren, aquí va llenando más. Y les comparto que cuando la tenemos en un lugar bien iluminado. Sus tallos son así, bien frondosos. Y las hojas son compactas. No son alargados. No hay espacios entre una hoja y la otra. Si no son de manera compacta. Bueno, esto que tú ves aquí. Que es como quemadito. Que parece como si fuera una cochinilla. Resulta que este se me quedó en la parte de afuera. Y cayó granizo. Y lo alcanzó a quemar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo dejo así. No lo quité ni le hice nada. Estas partecitas son quemadas. Pero aquí me está sorprendiendo con nuevas hojas en la parte de arriba. Otra suculenta que te comparto que está reproducida solamente por hojas. Es esta pachipitur. Tienen todas estas ramificaciones que tú ves acá. Todos son bebés. Aquí podemos empezar a compartir, digamos, planta por planta. Acá, por ejemplo, va a sacar una. Y hay algunas que de una sola hoja van teniendo varias ramificaciones. Miren, acá, por ejemplo, tiene dos tallos. Y acá se está formando de manera como crestada. Miren, esta tiene la costumbre a veces de formarse como manera de crestada. Y aquí la voy a colocar de esta manera. Bueno, otra planta que es muy fácil de reproducir es esta. Esta otra planta que es el Graptosedum bronze. También fue reproducida por hoja. Y es una planta que se reproduce bastante fácil. Y la puedes colocar de una vez en la maceta donde va a ir. Lo he colocado de una vez en esta materia colgante. ¿Por qué? Porque este, cuando ya empieza a crecer, sus hojas son muy débiles. Entonces, cualquier suculenta que tú vas a trasplantar en otra maceta, siempre terminan cayendo las hojas. Entonces, aquí lo he trasplantado en esta y de una vez me queda con maceta colgante. Bueno, aquí le debemos proporcionar alimento para que esas hojas se conserpen bonitas, que conserpen su color. Y también te comparto que las hojas de este es de azul grisáceo. Mirenlas acá. Y cuando ella tiene un poquito más de iluminación, entonces se convierten en este rosado intenso. Bueno, aquí cuando ya tenemos esta planta así, para regarla, yo simplemente le coloco un poquito más hacia adentro la regadera. Y aquí lo voy regando de esta manera con un abono líquido. Puede ser un abono, un té de papa, un té de plátano o simplemente el humus del lombriz líquido para mantener estas plantas así de hermosas. Si tú sigues todos estos consejos por la reproducción de hoja para nuestras suculentas, vas a tener unas plantas así de frondosas. Y también no vas a fallar en el intento porque seguiste el paso a paso de todo este cultivo de suculentas por hoja. Y en un próximo video les voy a compartir que suculenta no se reproduce por hoja.